No te pierdas a Francisco de la O en el nuevo, original y super revelador programa Desastres, donde todo el mundo jura y perjura conocerse. ¿Cómo se llama la novia que más ha querido Montana? Pues yo. Pues no. ¡No! Y solo para aceptar que ni se conocen, ni sabían qué onda. ¿De qué son las fotos que guarda celosamente en el cajón de su cuarto de mis? De esos exnovios. ¿Tú lo sabías, César? No, pero yo creo que ya no concluyo. Siente cómo se deshacen tres en el caos de la ignorancia. Desastres, lunes y miércoles, 7 de la noche, por Azteca 7.